Bueno amigos, ¿cómo están? Esta es una emisión más de su programa A Propósito de, donde hablamos por supuesto de cuestiones relacionadas al cine, al cine de esa época de oro mexicana, donde son películas de blanco y negro, entonces hacemos unos análisis y hablamos un poquito acerca de la estructura dramática de las películas, y la complementamos por supuesto con datos curiosos de la historia. ¿Qué te parece Adrián si nos presentamos? Me parece perfecto. Así es. Bueno, pues yo me presento, soy Esmeralda Anguiz, Esme Anguiz, y yo estudié la licenciatura en comunicación en la Universidad de Anahuac, también estudié la carrera de actuación en Casa Azul, y bueno, pues soy amante del cine, me encanta, me encanta, y bueno, también soy, bueno, pues he salido en algunas producciones, este, acá en México, y me encanta, me fascina, me fascina el cine, entonces es por eso que hablamos de lo que nos gusta. Y el día de hoy vamos a hablar de una película, es una comedia romántica, es una, es un, es del género ranchero, ¿sí? Se puede decir ranchero. Comedia ranchera. De comedia ranchera. Vamos a hablar de Cuidado con el amor. La película de 1954, es una película de 1954, protagonizada por el ídolo de Guamuchil, Pedro Infante, Elsa Aguirre, en los papeles principales, y bueno, claro, de soporte, también están extraordinarios actores como Eulalio González Piporro, como Oscar Pulido, Fanny Schiller, Emma Roldán, Maruja Grifel, y entre otros. Entre otros, sí, tenemos, sí, ándale, Maruja Martínez Grifel, que sale de, de, de la mamá de ella. María, ¿qué te parece, Adrián? Si, si hablamos un poquito acerca de lo que es la ficha técnica. Esto es, este, bueno, tenemos como comedia romántica una coreografía también por Gloria Mestre. Esto está filmado en Estudios y Laboratorios Churbusco, Churbusco Azteca. Tenemos que el sonido es de RCA. Víctor, alta fidelidad. Así es, productor asociado Antonio Matuk, que es este, bueno, pues sale en muchísimas películas. El productor ejecutivo Mario A. Zacarías, y como director tenemos, bueno, director y argumentos, el guionista es Miguel Zacarías. Y la fotografía tenemos al Raúl Martínez Solares y la edición de José W. Bustos. Esta película de 1954, una comedia al estilo ranchero, muy mexicano, en donde tenemos al ídolo de Huamuchi, el Pedro Infante, y a una actriz hermosísima, bellísima, que probablemente en este momento nos esté escuchando. Ojalá, 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 porque la señora Elsa Aguirre, afortunadamente todavía contamos con ella. Ella vive en la ciudad de Cuernavaca. Recientemente por la pandemia me enteré, Adrián, que se había ido a casa de un familiar a Acapulco. Ok. Ahora que fue la pandemia. Pero es una señora bellísima, que le mandamos un gran beso, un gran abrazo, y que la admiramos, y que somos sus fans, o al menos yo soy su superfan. Y que es una de las mujeres más guapas del cine mexicano. No, y que sigue siendo hermosísima. Tiene unos ojos bellísimos. Igual recientemente estaban pasando en la televisión la telenovela de Mujeres Engañadas, fíjate, donde ella sale de pareja de Don Rick del Castillo. Sí, una señora muy elegante, muy guapa y muy sencilla, ¿eh? Muy, muy, muy sencilla. Curiosamente, ella, después de dedicarse muchos años al cine, allá en Cuernavaca, se dedica casi, pues, la otra mitad de su vida a la práctica de yoga. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de eso más adelante. Ok, ok, pues, vamos comenzando con Cuidado con el amor. Esta película que, como bien comentabas, tiene una ficha técnica excelente, ¿no? Miguel Zacarías, bueno, las producciones Zacarías, que es de estos hermanos Miguel y Mario, pues, fueron impulsores de muchísimas jóvenes estrellas en el cine nacional, ¿no? Recordemos María Félix en el Peñón de las Ánimas, Sara Montiel en las películas que anteriormente había rodado con Infante, ahí viene Martín Corona y vuelve Martín Corona. Ahí viene Martín Corona, sí. Y, pues, aquí se ve el impulso a Elsa, bueno, que ya también tenía cierta trayectoria, y a Piporro, que como actor de teatro y de radio, ya había cosechado una importante carrera, pero que en el cine apenas era su tercer, cuarto título. Con razón, se ve muy fresco el Piporro. Yo, más adelante, como que no me terminaba de caer su estilo de comedia, pero acá me gustó, creo que lo sentí muy fresco, creo que lo sentí muy, pues sí, fresca es la palabra, su gag de la comedia, sus chistes, hasta se me hicieron graciosos. Entonces, se me hizo muy auténtico su personaje, ¿no? Que está interpretando, porque no la hace del Piporro, en realidad, o sea, la hace de un personaje que es diferente a como es el Piporro que conocemos, pero sí con ese estilo como campirano, como medio norteño. O sea, en verdad me convence su personaje, creo que es una muy, muy buena propuesta, tanto la de él como la del otro señor, Oscar Pulido, que la hace de precisamente, ¿cómo se llamaba? Felipe Ochoa y Serafín Estrada. Felipe Ochoa es Oscar Pulido y Serafín Estrada es Lalo González. Sí, 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 sí. Ajá, Lalo González. ¿Qué te parece, Adrián? Si contamos un poquito de lo que se trata esta historia, es una comedia romántica ranchera, es muy inocente, muy limpia, y a mí me gustó, es de esas películas que te quedas con un muy buen sabor de boca y un final feliz. Como los que nos gustan, ¿no? Porque luego nos ponemos acá súper densos hablando de los olvidados. Sí, de los olvidados y drama, pero vamos a regresar, a lo mejor regresamos con un Viridiana, ¿eh? Puede ser algo fuertecito, o un drama de esos dramones así de, torito, ah no, pero ya sería mucho Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante sale en todo. Tenemos una gama impresionante de actores. Pero si ustedes desean que comentemos algún drama, dramón, saca lágrimas, corta venas, por favor, es importante que comenten, que nos dejen acá abajo sus propuestas, porque también ahí el algoritmo dice, ¡Ay, estos cuates tienen movimiento! Entonces, por favor, déjenos sus comentarios, escríbanos acá abajito en la caja para que podamos leerlos y, pues, vamos a hacer caso de sus sugerencias. Pero con la sinopsis que decías, mi querida Esme, pues es Pedro Infante, ¿no? Que ha heredado una propiedad, ¿no? En realidad no la hereda. En realidad, fíjate que no había tenido oportunidad de verla, sí, a detenimiento. Y más bien comienza la historia en que, bueno, están cantando, típico de la comedia ranchera. Siempre cantan. Es como las películas indias de la India, que siempre están cantando y bailando. Entonces, comienza en un pueblo en Sinaloa, porque él menciona que es de Sinaloa. Y el padre le dice, bueno, pues llega, están cantando. Más bien, el hijo le dice, papá, pues es que me voy a conocer el mundo. Entonces, el papá le dice, bueno, está bien, hijo, que te vaya bien. Le da la bendición, le da dinero y le dice, ¿sabes qué? Ve con tus tíos, que son dos amigos del papá. Y le entregas esta carta. Entonces, el hijo ya tiene suficiente edad para irse a conocer el mundo. Aparte, bueno, en realidad, Pedro Infante en esa época habría tenido treinta y tantos años, casi cuarenta. O sea, ya el muchacho ya estaba crecido. Sí, claro. Y se supone que se va a Jalisco. ¿Por qué sabemos que se va a Jalisco? Pues porque llega a una tienda y hay un traje de charro. Y entonces, como en la tierra que fueres, haz lo que vieres, él se compra su traje de charro, muy garigoleado, muy de oro de hoja, de hilo de oro, muy, muy elegante. Entonces, es por eso que se va a buscar a estos dos señores, que son los amigos, que les dice hermanos, este señor. Y, ¿dónde los va a encontrar? Pues le dice el papá. Donde hay, son unos jóvenes parranderos y borrachos y parranderos y jugadores. Entonces, si los vas a encontrar ahí en ese pueblo, bueno, donde vayas, en Jalisco, pues encuéntralos donde está la fiesta, la verbena, donde está, pues, la cantina. Entonces, es que llega a preguntar a una cantina y lo ven como fuereño y habla fuerte y entonces tiene mucha seguridad de palabra, entonces deducen que tiene dinero. Bien decir, es que es como un western, ¿no? O sea, en los westerns igual llega el extraño, ¿no? El fuereño. El fuereño, el fuereño, totalmente. ¿Y a dónde va a preguntar? Pues a la cantina. A la cantina, claro, porque ahí conocen a todos y como es un pueblo, bueno, fíjate que, este, pues siempre provincia, siempre va a ser provincia, ¿no? Qué pasiva. Ya, ya sé, ya sé, no lo quería decir así, pero, pero es curioso porque, por ejemplo, Guadalajara es una ciudad hermosa, grandísima, este, Nuevo León, pero en esa época, estamos hablando de la época de los cincuentas. Sí, sí. Entonces, en los cincuentas, de verdad, era, era muy, muy ciudad, pero era pueblo. O sea, entonces, pues llegabas a algún lugar cerca de Jalisco, que todavía Zapopan no estaba casi dentro de Guadalajara, este Tlaquepaque estaba como a las afueras, o sea, eran realmente pueblitos, ahorita ya es todo parte de la ciudad. O sea, pero realmente tú llegabas al centro de las ciudades o centro de los pueblos y qué había, pues la presidencia municipal, la cantina de enfrente, la iglesia, este, y el mercado. Sí, la traza tradicional, ¿no? Bueno, pues aquí en la ciudad todavía sí está el centro de Tlalpan, que es como, que me parece muy, muy, muy bonito. Saludos a nuestros amigos de Tlalpan. Este, me parece así como muy el zócalo y si sus instituciones ahí al lado, el mercadito y ya. Y el parque, ¿eh? Y el parque, porque en todas las plazas lo importante es el parque, presidencia municipal, enfrente de la cantina, el mercado y la iglesia. O sea, realmente es que así se componían estas, bueno, todas nuestras ciudades, no solo de México, sino de Latinoamérica, pues se constituían de una manera muy, muy similar. Entonces, bueno, pues justamente ahorita que... Yo siempre he dicho que, o sea, ahorita que comentabas lo de provincia, que si la ciudad, bueno, que si México pensamos como, no, es que estamos atrasados con respecto del mundo, a provincia sí hay que restarle como unos 10 años más de atraso, ¿no? O sea, sí hay que pensar que... No, oye, si nos oyen, si nos oyen en los estados van a decir, ¡Córdenme, córdenme! Fíjate que ahorita que mencionas... Con todo respeto. Con todo respeto. Un saludo a nuestros amigos de Guadalajara y todo, porque también nos escuchan desde allá, ¿eh? Saludos a los parientes de Guadalajara. Por, digo, por eso lo sé, porque tengo familia en otros estados. Ahora que mencionas Tlalpan, justo ahí se filmó algunas partes. Cuando empieza la película y llegan a unos arcos, son unos arcos famosos de Tlalpan. Bueno, pues lo emulan con estos arcos de Tlalpan, como si entraran a alguna de estas pequeñas ciudades o pequeños pueblos, más bien, de Jalisco. Entonces, es muy interesante porque él menciona que es de Sinaloa. Lo dice en una parte del guión cuando llega a la cantina y se presenta, cuando llega de Fuereño, menciona que es de Sinaloa y entonces se pone a invitar al que está ahí tomando algo y obviamente pregunta por estos dos personajes que está buscando y lo canalizan con ellos. Entonces, claro, se pone a jugar porque se ve que sabe de baraja. Se ponen a jugar, descubre que ellos son los que está buscando y les entrega la carta. Y en esa carta, bueno, señala que el padre lo está encargando con ellos. Entonces, le dice, son mis hermanos. Entonces, lo adoptan como si fuera su sobrino verdadero y, pues, como traen dinero para gastar, pues, van a ir a la feria. A probar fortuna, claro está, ¿no? A probar fortuna. Y justo ahí, cuando van a probar fortuna, él, obvio, se mete a la cantina. Y este guión, Adrián, creo que está muy bien escrito porque te va llevando una cosa a la otra. Fíjate que en esta ocasión me tocó compartir la película con mi papá. Y entonces aparece, obviamente, el personaje de ella, de Elsa Aguirre, que se llama Ana María. Y entra ella a la cantina. Buscando a su jefe. No, pero espera, no, espera, espera. No les vendas todavía. Perdón, perdón, perdón. Tonto de chismos aquí. Ella llega a una cantina, o sea, a una cantina de hombres, de rancheros, con pistolas, sombrerudos, ¿no? Una mujer sola, 1950 y algo, ¿no? Sola, la cantina hiperguapa. Entonces, obvio, mi papá, lo primero que dijo fue, ¿por qué se mete a una cantina si es una mujer sola? Y sí, claro, yo no me había percatado de eso porque hoy en día, si una mujer entra a un antro o a un bar sola, pues para mí podría ser normal. Pero estamos en 1954, en donde recordemos que incluso las pulquerías de aquí de México había sección de mujeres y sección de hombres. O sea, la mujer, pero en la vida podía entrar a la sección de hombres porque se arriesgaba a muchas cosas. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención porque efectivamente entra sola y como bien lo acabas de mencionar, está buscando a su papá. Pero ahí es donde viene el primer enredo, ¿no? El primer enredo. Los señores, los muchachones alegres y parranderos le dicen a Pedro que esta chica viene buscando a un hombre. A un hombre. Ahí está el... Eso está buenísimo porque es el primer enredo. Sí, el primer enredo. Y surge el primer conflicto del personaje para llegar como a su objetivo. O sea, el objetivo cambia. ¿Por qué? Porque hombres necios. Hombres necios que acusan a la mujer sin razón. Pues, claro. Él le dice, oye, usted viene buscando a un hombre. Y le dice, pues sí. Y se desilusionan. Es una buscona. Buscona. Sí, porque hacen una apuesta. Exacto. Hacen una apuesta. Aparte, a costa de ella, ¿no? Ah, y no solo eso, Adrián. Digo, ahora que está muy de moda lo del Me Too y no sé qué. Bueno, ella es víctima de que le ponen algo en la bebida. Porque los dos personajes, que son los tíos, son unas fichitas. Para que se ligue a la chica, a la chica guapa, le ponen algo en las bebidas. Imagínate, desde esa época, ya le ponían cosas en las bebidas para que las chavas cayeran. Sí. Eso es, digo, me llamó mucho la atención. Porque aparentemente uno lo puede ver así de, ay, mira qué chistoso. Sí, pero si eso pasa hoy en día, seguramente le pondrían droga. Y la chica estaría en sumo peligro. No, bueno, y sabemos que de chistoso tiene lo que pegarle a tu papá, ¿no? No tiene nada de chistoso. Sí, o sea, yo me quedé así de, guau, o sea, en verdad en las limonadas le pusieron alcohol y la chica no se da cuenta y se las toma, además. Yo recuerdo que en Dos Tipos de Cuidado, bueno, otra peli del inmortal, como sí le decían en el 2, yo siempre decía, ¿por qué le decían al inmortal? ¿No? O sea, ¿a poco de verdad no se ha muerto? Es como Juanga. Exacto, exacto. Pero yo de niño pues lo tomaba como muy literal, ¿no? O sea, el inmortal Pedro Infante, y se era como, chinga. Inmortal solo diosito. Ajá. En Dos Tipos de Cuidado justamente comentan que a la prima de Pedro la narcotizan en la ciudad. ¿Qué es cuando resulta embarazada? Ah, es verdad, que hasta se tienen que casar para, ahora sí que, pues, taparle el ojo al macho, como se diría, o tapar el, sí, pues, el pecadillo por ahí. Ajá. Pero es víctima de una, sí, de una violación. De un abuso. Sí, sí, de un abuso, este, y sí, pues la narcotizaron. Entonces, bueno, eso me llamó la atención, de que, ay, mira qué chistoso, y le pusieron algo en las bebidas. O sea, cuando la estoy viendo digo, ey, eso no está tan chistoso. Y no solo eso, sino cuando ella se desmaya, que dice que porque se asusta más adelante, ¿no? Que porque, ah, es que hay que decir que en la feria, bueno, saliendo de esta cantina, decepcionado de que se da cuenta que la chica venía a buscar un hombre, pues se dedica al juego, y en el juego es donde gana la casa. No es producto de una herencia, sino gana una casa, y se la gana al padre de esta chica que está empedernido, jugador y borrachito, y pierde la casa. O sea, la vende por una cantidad mínima, y recordemos que esa casa estaba hipotecada. O sea, el señor estaba hasta acá de las deudas, se va a la feria a jugar, y a emborracharse, y pierde todo. Y estos rivales, que son Pedro Infante, Oscar Pulido, y Lalo González El Piporro, pues son unos rivales que dicen, pues de aquí somos, porque es una buena inversión. Sí, sí. Y, bueno, también hay algo ahí que quería yo nada más cerrar con el tema que mencionabas sobre lo divertido. Creo que la comedia es uno de esos géneros, bueno, sobre todo la comedia de final feliz, la comedia romántica, la comedia ranchera, en este caso particular, pero en general creo que la comedia es un género muy, muy moralista, o que está muy apoyado en la moral de la época. No nos vamos a reír de aquello que no sea moralmente aceptado. Si vemos algo escandaloso, creo que ya estamos pisando otros terrenos, y en los cuales no entraría esa clasificación A, dejaría de ser familiar. Entonces, creo que sí es algo muy de acuerdo a los valores de esa época, que no son los mismos valores de hoy en día, y que tal vez la comedia que se está haciendo hoy, en los años 50 no daría para nada risa, ni entenderían sobre qué van los chistes, o sobre qué va esto. Y nos puede pasar que igual 10, 15 años después, sea otro tipo de humor, porque sea otra la sociedad que demanda otro tipo de humor. Creo que es una retroalimentación en la que público y creadores demandan cierto tipo de contenidos. Correcto, sí. Otra cosa que me llama mucho la atención, bueno, entrando como un poquito al gag del detalle, ¿por qué me llama la atención? Porque, bueno, al ganarse, bueno, ellos, sí, al ganarse esta casa, pues resulta que la servidumbre, otra vez, hace lo posible para echarnos cuando ellos van a reclamar. Sí, hay que recordar que ellos estuvieron en la revolución. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay una escena en donde uno de ellos se levanta la camisa y tiene una herida gigantesca, bueno, una cicatriz más bien gigantesca en el abdomen, y él menciona que estuvo en, del general no sé qué, en la revolución. Y, ¿por qué se atreven a comprar una casa en ruinas e hipotecada? Porque resulta que él, mientras estuvo en la revolución, escondieron un tesoro. Un tesoro, como cual piratas. Y déjame decirte que, o sea, que eso es verdad. Eso es verdad. Debo compartirles, amigos. ¿Encontraste un tesoro, Esme? No, pero sí hubo un tesoro en una hacienda que tenía mi familia. Y justo, o sea, estamos hablando de 1950, 60, venden la casa, que era un casco de una hacienda. Bueno, los agraristas se llevaron casi toda la tierra, porque, bueno, pues los hacendados fueron muy azotados en tiempos de la revolución. Y luego, bueno, viene el reparto agrario, no sé qué. El chiste es que se quedan sin tierra, sin nada. Y, pues, lo único que queda es vender el casco de la hacienda. Mi bisabuela vende ese casco de la hacienda por 30 mil pesos plata. Imagínate, 30 mil pesos plata en 1960. Bueno, se supone que era un dineral. Y cuál va siendo la sorpresa de que cuando demuelen una de las columnas o una de las paredes del casco de la hacienda, van saliendo tres barriles llenos de monedas de oro. Y ya no pudieron reclamarlo, porque, pues, ya eran del nuevo dueño. Entonces, ese tipo de historias, ese tipo de historias sí sucedían, porque recordemos que en tiempos de la revolución, el Banco de México en 1920, que es cuando se abre, ese Banco de México fue recolectando todo el dinero de varios bancos que se hacían en todos los estados de la República. Y recordemos que con Venustiano Carranza, él manda a sus secuaces como corsarios, como en la época de cuando la reina Isabel mandaba a los corsarios a asaltar a los barcos españoles para robarles todo el oro. Y tenían la patente de corzo, estaban perdonados. Entonces, así le hizo Venustiano Carranza para hacer el fondo del Banco de México. Resulta que mandó a asaltar todos los bancos, porque cada estado de pronto tenía su banco y tenía su moneda, los manda a asaltar y todo el dinero se recopila y hace el Banco de México. En 1928 abre el Banco de México. Entonces, la gente recurría a enterrar su dinero porque los bancos no eran seguros, porque un día abría un banco y, no sé, al mes siguiente llegaban los bandoleros, asaltaban el banco, mataban a los banqueros y se llevaban el dinero. Entonces, en esa época no era recomendable hacer tus inversiones bancarias, sino era más recomendable meterlos debajo del colchón. Pero como entraban los revolucionarios, mejor hacían en las paredes, sobre todo. Escondían mucho el dinero y por eso hay la leyenda de que a veces se espantaban. Y justo pasa eso en esta película. Sí, también un sello como muy de provincia, ¿no? Que es ese como distintivo de las casas. Bueno, yo recuerdo que decían que si ves una casa bonita, piensas dos cosas. Que esa casa fue producto de que se encontrara un dinero o de un narco. Que no puedes pensar bien. Ahora. Ahora. Sí, porque antes realmente no había. No, imagínate, en esa época, pues Pedro Infante hubiera sido pariente del Chapo, segurito. Porque, pues, Sinaloa, todo el mundo ahí, parientes, ¿no? Hubiera cantado Ríos Pesados, Pedro Infante. Hubiera andado de esos corridos así de narco corrido y todo. Y no, en esa época era muy sana eso. Todos esos corridos y demás. De hecho, hay un corrido. Aquí tengo un dato. El Ifigenio, el sombrerudo. Esta canción, con esta canción empieza la película. Esta canción es Severo Mirón. Y no mencionamos, pero al principio sí mencionamos un poquito acerca de la musicalización. Creo que es una de las interpretaciones más bellas de Pedro Infante. La icónica canción Cien Años, que es una belleza. El pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Que Pedro Infante, pues, toca a capela, ¿no? Con su guitarrita. Bueno, con esto que ya comentábamos antes, ¿no? Que él está solo con su guitarra, pero también se escuchan los violines y se escuchan otros instrumentos. Pero en escena, pues, él está solo con su guitarra en la noche, cantando afuera de la habitación de Elsa, de Elsa Aguirre, personaje de Ana María. Y es cuando él interpreta esta rola. Y justamente vemos, si hay algo bonito en estas películas, es que además de ver la serenata, aunque formalmente no lo es aquí, pero bueno, la serenata, ves la tribulación de la chica, ¿no? El salgo, no salgo, me asomo, no me asomo. ¿Por qué? Porque si esto ya fue capaz de pensar que yo era una buscona ahí en la cantina, pues, ahorita, ¿qué va a andar diciendo? ¿Qué va a pensar? Así es, porque precisamente hay enredos, hay, sí, no equivocaciones, pero sí hay enredos. Entonces, bueno, esta canción de 100 años es de Rubén Fuentes. Es una de las más bellas interpretaciones, insisto, de Pedro Infante. También está serenata huasteca. Me gusta este género de ranchero, de comedia ligera ranchera, porque emulan, no emulan, más bien muestran cómo es y cómo se vive la tradición mexicana. La feria, el baile, los integrantes del pueblo. Por ejemplo, me recuerda mucho a estas novelas de Mariano Azuela, por ejemplo, en donde es muy, muy descriptivo y te muestra cómo es el pueblo, quién es la beata del pueblo, quién es la usurera, quién es la chica guapa del pueblo. O sea, te va describiendo exactamente cómo es tanto la escenografía, como el escenario, como la moda. Y entonces, el hecho de poner serenata huasteca. El costumbrismo mexicano. Yo recuerdo que a mí siempre me ha parecido que las letras, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez, más que entenderlas como literatura, son como una pintura en la que justamente no vemos como el fragmento del perro, el fragmento del que vende agua, el fragmento de los que van camino a misa. Porque es eso, ¿no? Es como si le tomaras una panorámica al pueblo y pudieras ver cada rasgo de carácter y cada costumbre y cada hábito y la manera de tender la ropa y la manera de salir. O sea, es totalmente una fotografía al ruralismo. Es una fotografía. Y justo ahora que dices cómo tienden la ropa, me vino a la mente la película de Roma, que justamente el director hace un ejercicio similar cuando la muchacha, que es en este caso Yalitza Aparicio, está lavando el patio. Y todo el mundo recuerda ese sonido de la escoba, lavando el patio, aventando agua. Y como sube a la azotea, tiende la ropa, como bien lo señalas, Adrián, es una fotografía de un momento en la sociedad mexicana que todo mundo recuerda. Entonces, claro, eso crea identidad. Sin duda. Y a partir de ese momento en adelante, claro, pues tenemos al pícaro rancherito, que es el galán, pues que sí es mujeriego, que sí es parrandero, que sí es jugador, pero tiene buen corazón y enamora a las guapas. Y bueno, vamos a hablar de las travesuras, ¿no? Que hace un momento ahí queríamos entrarle y solamente quedó como una finta. Se supone que ellos, pues, se presentan en la casa, en esta, sí, en esta casona, diciendo que son los nuevos dueños. Y como bien señalabas, los criados dicen, Nanay, aquí yo con ellos, ¿no? O sea, como los de la vecindad del Chavo, que dicen, yo ya me acostumbré a servir a quien sirvo y no voy a aceptar a nuevos. Entonces, se dedican a hacer la vida imposible de estas nuevas personas, y los asustan, ¿no? Les quieren hacer creer que hay fantasmas, que la casa está embrujada, y luego animales les ponen. Ah, sí, animales ponzoñosos. Animales ponzoñosos, veninosos. Eso, de verdad, a mí, para que me dé risa una película, soy muy dura para que algo me haga reír. O sea, hay unas películas gringas que son muy chistosas, por ejemplo, ¿Y dónde están las rubias? Que son dos chicos negritos que se visten de rubias. Esa película me hace reír mucho. Y otra que se llama Hitch. Bueno, pues, esta película, de la que estamos hablando en este momento, la de Cuidado con el amor, me hizo mucha gracia lo de la araña. Pasó la prueba del humor. Pasó mi prueba dura del humor. Es de verdad una tarántula. Bueno, sí de verdad son los alacranes. Sí hay alacranes de verdad. Los quitan, ¿no? Obviamente no los van a agarrar. Pero la tarántula me impresiona porque Pedro Infante agarra la tarántula con tanta ternura así. La agarra y la araña moviéndose, ya sabes. Y de repente la araña se para así y él la agarra con todo cuidado y se la lleva. Y no solo eso. Cuando la criada está, que es Emma Roldán, que es fabulosa. Emma Roldán es una diosa. Es una diosa. De verdad, Emma Roldán es extremadamente muy, muy, muy buena. Ella está escuchando detrás de la puerta y está agachada. Y entonces se la agarra la araña, se la pone al otro actor, que es Oscar Pulido. Que, bueno, yo tengo aracnofobia, ¿no? Entonces, yo no sé si hubiera podido hacer eso. Porque se la pone aquí. O sea, se la pone en el cuerpo. Y la araña caminándole, ¿no? La agarra, se la lleva, abre la puerta porque la va a poner. Él supuestamente no se fija dónde la pone y se la pone en la espalda. Emma Roldán. Emma Roldán. Y ella, ¡ay, no! ¡Ay! Y ella, o sea, se va con la araña aquí en la espalda y se va corriendo. Entonces, o sea, realmente para hacer ese tipo de escenas, los actores se sometieron a animales de verdad. Entonces, imagínate si alguno de ellos tiene aracnofobia como yo. O sea, así de legado de la anda. Su araña está vacunada. Por favor, que esté con los colmillos ahí rasuraditos. Ajá, tápenle los colmillos a la araña y quítenle el veneno. No, y de todos modos, aunque no tuviera veneno, o sea, es muy, muy complicado. Pero bueno, me sorprendió mucho eso. Algunos pelitos son como tóxicos, ¿no? O sea, el pelito de la tarántula sí te deja como escozor, así como... Pues mira, a la araña le hacía así. O sea, yo no hubiera agarrado a la tarántula. Me paguen lo que me paguen, yo no la agarro. Y me hizo mucha gracia que le ponen la tarántula a la señora aquí. Y creo que muchas de las reacciones que tienen los actores son reales. A veces, muchas veces, los directores no dicen de qué va toda la escena, precisamente para tomar las reacciones naturales. Entonces, bueno, quién sabe qué pensó Miguel Zacarías. En ese momento, evidentemente, Pedro Infante, pues, hacía eso y pilotear aviones y hacía mil cosas. Entonces, bueno. Pero ya que mencionamos a Emma Roldán, ¿no? Gran, grandísima actriz. Yo recuerdo que llegó un punto en el que peli mexicana que veía y salía Emma Roldán, ¿no? De mamá de alguien, de sirvienta de alguien, de la matrona de la cárcel, ¿no? En cárcel de mujeres. No, la loca. La loca de la cárcel. Ajá. O de suegra. De la suegra. La suegra incómoda. Cuando en una película dice, ¡Ay, gata, te hubieras casado con el francés! Así como le hace un acento como de aguascalientes. Hoy me das con todo contra provincia. Hoy es, es, me hago contra provincia. No, no. No, es que no es contra, es, o sea, me encanta ese acento porque realmente, usted tiene el tonito, ¿no? Y es muy, muy complicado hacer acentos. Muy, muy complicado. Porque obviamente a veces no, 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 no encajan. Pero bueno, es magistral su, su actuación. Mira, Emma, Emma Roldán, ahorita que la tengo en internet, tiene 237 títulos en su base de datos. O sea que ella rodó aproximadamente 237 producciones entre televisión y cine. ¡Guau! Sí, no, con razón, sí. Y Emma Roldán era de las actrices y era vedette. O sea, bueno, estas películas ya ella, la señora es grande. Pero bueno, en sus años mozos, en sus años mozos era de las que se, pues, casi como se vestía y se desvestía. Bueno, enseñaba un poquito más. Bueno, enseñaba en esa época es, hoy la vemos como de, ah, eso no es enseñar. Es tu playera. Pero enseñaba un poquito más. Enseñaba un poquito más de lo que estaban acostumbrados. Y sí, como dices, era de la época de cine mudo, de las grandes actrices. ¿Cómo se llamaba esta? Ahorita me acuerdo. Una vedette muy famosa, Reyes. Bueno, ahorita me acuerdo. Sí, bueno, que logra llegar hasta las telenovelas. Bueno, hasta Televista en 1970. Y siempre distinguiéndose por ser una actriz de gran talento y con mucho carácter. Así es. Así es, Adrián. Bueno, pues, no les vamos a contar, obviamente, toda la trama de la historia. Pero realmente es una película que vale muchísimo la pena ver. Es una película muy recomendable. Es de esas películas que vamos a encontrar un final feliz. De esas películas donde uno se va a sentir realizado. Porque uno se puede identificar tanto con el personaje de ella como de él. Exacto, exacto. Porque justamente esos enredos como del, ay, es que está pensando que soy una no sé qué. Ella seguramente es una buscona. Porque además, ella está comprometida con otro hombre. Y aún así, le guiña el ojito a Pedro Infante. Entonces, creo que hay mucho juego, como te decía, con la moral, ¿no? Con el, ¿qué va a pensar de mí? Y si piensa que soy tal. Y si hago X cosa, entonces voy a quedar como un mal caballero. O como una mala damita. Y a través de esos malos entendidos. O esas como confusiones de la moral. Creo que abre la comedia de pretextos para justamente el detonante de la risa. Creo que es eso. Creo que la comedia encuentra en la moral el pretexto para el humor. Claro. Hay una parte de la película en donde ella está muy preocupada porque él se mete en repetidas ocasiones a su recámara sin permiso. Entonces, bueno, en esa época, hablando de la moralidad, es que antes, de verdad, el hecho de que, bueno, un hombre entrara a la recámara de una mujer sin ningún tipo de permiso, y más en ese tipo de casas, en ese tipo de pueblos, era, si todo el mundo, si alguien se entera de que un muchacho entró a la recámara de una chica decente, pues se van a tener que casar, porque ya no va a ser bien vista esa chica. Y eso, y eso a ella le preocupa mucho en una escena, cuando justamente se empieza a quitar la ropa. Entonces, bueno, recordemos que Elsa Aguirre en esa época estaba chavita, dices que tenía 24, ¿no? 24 años. Fíjate que vi una entrevista de la señora Elsa Aguirre, hace ya un, bueno, yo la vi recientemente, pero la entrevista tiene ya como unos 4 o 5 años, con Cristina Pacheco, donde la entrevistan. Y ella menciona que cuando filma película, la primera película que filmó con Pedro Infante, no sé si fue esta, pero cuando se presentan por primera vez, él sí le intenta robar un beso, y ella le ha dado tremendo bofetón, porque acá en la peli, lo abofetea varias veces. Bueno, la primera vez en serio, bueno, ya en la realidad, cuando se conocen, él se quiere pasar de listo y se quiere hacer el chistosito con ella. Y ella, una chica de provincia, una chica del norte, hija de familia, con su hermana también guapísima. Resulta que ella nunca quiso, bueno, eso lo menciona en la entrevista, ella nunca quiso ser actriz de cine. Lo que pasa es que estaba muy bonita, y por azares del destino, le piden a su mamá que si puede actuar en películas. No sé si viene a México y un director la ve, y antes, recordemos, Adrián, que los directores de cine andaban en la calle y encontraban a sus actores y a sus actrices entre la gente común. Entonces, la primera vez que, de Casa Talentos, la primera vez que conoce a Pedro Infante, él se quiere hacer este chistosito, y le quiere robar un beso, y le da tremendo bofetón. Entonces, y a ella, ella menciona que a ella le gustaba mucho Pedro Infante, digo, era el galán de moda. Pero, bueno, eso lo comenta con mucha risa y mucha picardía en esa entrevista. Pues, pues sí, ¿no? De repente, la fama que tiene Pedro Infante creo que no es ya gratis. Digo, lo mismo han referido como Silvia Pinal, ¿no? Que incluso luego la cortejaba enfrente de Irma Dorantes, y era una cosa que era como, o sea, ¿qué onda? ¿No? Sí, sí, de pronto llevan un poco más allá a veces los actores, ya que son muy afamados. Llevan hacia afuera también su estilo de, su manera de ser de las películas, las llevan a la vida real. Igualmente, en una entrevista, María Félix comentó lo mismo con este Jorge Negrete. Igual que cuando le dan precisamente la de Peñón de las Ánimas, también filmada por Miguel Zacarías. Con Miguel, ajá. Le dice, este, muy, muy, este, con desdén, ¿y tú qué hiciste para llegar aquí? ¿Con quién te tuviste que acostar para llegar aquí? Y ella le contesta, pues, yo con nadie, ¿y usted? Exacto, porque el señor quería... Jorge quería que estuviera en el Peñón Gloria, Gloria Marín. Exacto. Sí, porque ella llevaba una trayectoria y demás, y entonces actrices jóvenes y bonitas, que obviamente este tipo de directores, pues las encontraba dentro de la gente. Y, bueno, es que antes, en 1950, 1960, por cuestiones, este, pues, que la gente se viene a la capital a trabajar, porque antes, como comentaba, tenía sus haciendas y todo, pero, bueno, pues, se vienen a menos, se vienen a la capital, y, bueno, pues, encontramos las bellezas que hoy en día podemos encontrar en Sinaloa, mujeres bellísimas, en Guadalajara, de mujeres bellísimas, en todo Jalisco, ¿no?, en varias partes de la República, en Sonora, bueno, Miss Universo, Miss Universo, ¿de dónde es? De Chihuahua. De Chihuahua, por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, obviamente, eso me gustaba mucho de este tipo de cine, que los directores salían a las calles a encontrar sus talentos. Yo quisiera comentar un poquito del director, Miguel Zacarías. Él era hijo de libaneses. En esa época, también los libaneses tuvieron mucha presencia aquí en México, así como los españoles lo tuvieron en un momento, también de la época del cine de oro mexicano. También los libaneses, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a Mauricio Garcés, uno de tantos libaneses. Antonio Badú. Tenemos Antonio Badú. Tenemos a Miguel Zacarías, que es hijo de libaneses, y él estudia en Estados Unidos, en México y en Líbano. Él estudia arte dramático, o sea, estudió para actor, estudió composición fotográfica y dirección de cine en Estados Unidos. Ok. Y cuando viene a México, resulta que él y su hermano fundan Latin Films. Y bueno, pues él es uno de los pioneros del cine sonoro aquí en México. De sus primeras películas fue El peñón de las ánimas, encontrando a María Félix como protagónico. Él también encuentra a estas chicas, Elsa Aguirre y a su hermana. Fue director de más de 50 películas y, bueno, como lo mencionábamos muy al principio, dentro de sus más famosas películas, ahí viene Martín Corona, con esta bonita a la que te encanta. Sara Montiel. Sarita Montiel. Muy bien. Tenemos Juan Colorado, la marquesa de barrio. Y fíjate, Adrián, que él nace en Cuernavaca en 1905, Cuernavaca, Morelos, y fallece en el 2006. Y algo muy importante, él es productor, escritor, o sea, es guionista y director. Exacto, y la verdad es que cuando comencé como a seguir un poquillo ahí los films de Pedro Infante y compañía, veía yo como el nombre de Miguel en repetidas, ¿no? O sea, justo en las de Martín Corona, en esta, creo que Escuela de Música también es de él, etc. Y no es de estos directores como tan galardonados o como tan repetidos. Es como, por ejemplo, El Indio Fernández o Buñuel, Bustillo Oro. Como que de don Miguel Zacarías en general no se habla o queda como en una especie de saco aparte, ¿no? No sé si se destenen hacia las comedias. Ajá, de hecho le dan el Ariel de Oro en 1993, pero no hay como premios, así como dices, como Luis Buñuel o como El Indio Fernández, tal vez por el contenido dramático que tenían esas otras películas. Y bueno, aquí como es una comedia ranchera, pero vendedora a más no poder, porque es una de las, bueno, sus películas son taquilleras a morir. Y son buenas, son esas películas que se te quedan en la mente esa del peñón de las ánimas que ya hablaremos, ¿no? Que es muy buena también. Este, creo que él encontró los rostros más bellos del cine nacional, salvo tu mejor opinión, Adri. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir si me acabas de pasar el balón ahí con la bellísima Sara Montiel? Sí, creo que verla en Martín Corona es un deleite, porque además está muy en la zona de ella, ¿no? Muy en la andaluza, la cantaora, etcétera. Pero sí coincido, o sea, solamente con esos tres rostros, Sara Montiel, Elsa Aguirre y María Félix. ¡Bah! Menudo cartel, menudo cartel de bellezas y de tres mujeres con mucho carácter, con mucho carácter. Eso, fíjate que tiene que ser como un denominador. Ah, perdón, que a edad temprana supieron abrirse camino en el cine. Y me gusta ese como un denominador de esa mujer empoderada, que en esa época realmente no veíamos mucho, o sea, no se acostumbraba. Hoy ya es muy común para todos decir el empoderamiento de la mujer y porque la mujer aquí, la mujer allá. Pero en esa época estamos hablando de chicas muy guapas, muy jovencitas, que tienen un papel dominante. No es la típica boba que tal vez presentaban en Estados Unidos, la típica de Marilyn Monroe, que no porque fuera boba, sino porque vendía ese tipo de cine, de la bonita, guapa y un poquito bobita. Y aquí, ajá, y aquí es completamente distinto. Es una mujer empoderada. Son mujeres que a pesar de que son bellísimas y muy jovencitas, saben el valor que tienen como mujeres y saben sobre todo el valor que tienen como personas. O sea, no se las marean tan fácilmente y eso es lo que engancha a los hombres. Porque si fueran tan facilitas como ahora de, le das la vuelta al Tinder y una, dos, tres, lo que sigue, o la que sigue, pues se engancharían más, ¿no? Entonces, este tipo de comedia ranchera o este tipo de comedias que está haciendo Miguel Zacarias o de películas, le da un cierto valor a la mujer como algo bello, inalcanzable, pero que tiene su identidad completamente construida, tiene su seguridad y ellas son mujeres valientes. Y eso llama mucho la atención de los hombres. Bueno, y ya que tocaste el tema del empoderamiento, me llama mucho la atención, bueno, a mí me da mucha risa la pareja alterna, que es Óscar Pulido y Doña Isabel, bueno, Fanny Schiller. Y Fanny, Fanny Schiller. Que justamente es ese tipo de mujer que al rancherillo pendenciero es capaz de traérselo corto. Dato raro que me pareció a mí, que el personaje de Pedro Infante se llama igual que el famosísimo expresidente de Chile, Salvador Allende. Sí, es cierto. Sí, yo también lo noté. Dije, ay, qué chistoso se llama Salvador Allende. De hecho, yo conocí primero al personaje de Pedro Infante y luego me enteré que existió así un político chileno y dije como, ah, ah, ok. Bueno, Adrián, antes de despedirnos, me gustaría mandar los saludos porque ya tenemos mucha gente que amablemente nos ha escrito y nos ha dado sus comentarios. Sí los leemos todos. Y bueno, saludos a Guadalupe Zavala, a Dante, a Erika Marcela, a Kenia, a Javi, a Oscar, a la señora Luz Alicia Ríos Salas, a Amalia Carranza, Laura Bernal, Rosario Manterola y a Alfredo y a la doctora Cintia. Pues muchísimas gracias a todos ellos que nos hacen el favor de vernos, de ver nuestros capítulos y de dejarnos sus comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias. Y sobre todo recordarles, amigos, que este programa se hace con el fin de expresar nuestras opiniones, de hacer el análisis y sobre todo de hacer el vínculo entre esa generación que vio esas películas cuando era niño o jovencito y con las nuevas generaciones que no han visto la película o no han visto este tipo de películas porque ya es raro que salgan en la televisión nacional. Y entonces creo que es un medio de enlace y un vínculo entre las generaciones pasadas y estas nuevas generaciones. Por supuesto, y la invitación a que chequen el material, pues está, está disponible en YouTube, pues es una película de acceso para todos. Entonces, me comentaba que no es una película larga, dura aproximadamente una hora y media. Entonces, pues la invitación ahí está, ¿no? A que le demos el chance al cine mexicano, a que también nos atrevemos a mirarlo. Porque a veces nos quedamos con un poco con el prejuicio, ¿no? De, ay, es película mexicana, charros y machismo. Pero creo que hay mucho más allá de ese simple cliché de película de charros machistas. Creo que es interesantísimo poderla analizar y temporalmente hay una riqueza indudable en este cine. En su música, en su fotografía, en sus personajes, en sus actores, por donde quieras rascar. Y saber, claro, porque realmente pues ha sido nuestra identidad, porque con eso hemos crecido y con eso crecieron nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, viendo este tipo de cine y de películas, podemos entonces comprender por qué la sociedad se ha modificado y cómo se ha ido modificando. Y hoy en día, obviamente vemos ciertas conductas que hoy en día ya no son permisibles, pero en esa época pues era lo que había. Entonces, es muy interesante hacer como esa división y ese análisis, obviamente no juzgando, porque estamos hablando de 1950 y hoy estamos 2021. Entonces, más que nada es verlo desde otra perspectiva y ponerlo en la mesa para que ustedes, amigos, puedan hacer también sus propias conclusiones. Pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado el video y si no les gustó, pues también coméntenlo y digan, aquí se la volaron, esto está mal, esto me aburrió, ya cállense. Claro. Pero son bien recibidos todos los comentarios y de verdad esperamos que puedan suscribirse, que activen la campanita y que compartan este video en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Telegram, para que más gente nos conozca y más allá de que nos conozcan, pues que puedan integrarse a esta comunidad que estamos apenas formando, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, Adrián. Un placer, como siempre. Y muchas gracias, amigos. Y bueno, pues los esperamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta luego. Buenas noches.